Mariana López Brito cocina desde que tiene memoria. Comenzó en su casa en Montevideo ayudando a su madre y a su hermana mayor, primero alcanzando utensilios e ingredientes, hasta que se animó a preparar sus propios manjares. No había cumplido 15 años cuando empezó a hacer tortas que vendía a las amigas de su madre para los cumpleaños infantiles. Nunca se le ocurrió dedicarse profesionalmente a la cocina y prefirió estudiar traductorado de inglés, aprovechando que había vivido un tiempo en Estados Unidos y dominaba el idioma. Sin embargo, durante toda la carrera, que por cierto no le gustó nada, siguió preparando tortas para los conocidos. Cuando se recibió y tras pasar por empleos de todo tipo, decidió montar su propio emprendimiento de catering. Con el boca a boca como estrategia publicitaria, comenzaron a contratarla para cócteles, desayunos corporativos, casamientos y todo tipo de eventos. Un buen día, alguien le propuso dar una charla para 50 personas y aceptó superando los nervios. Cuando se le pasó el susto, se dio cuenta de que le gustaba enseñar y transmitir sus recetas. A las clases se sumó el blog, Marian la que cocina, en el que publica todo lo que prepara en su casa, junto a su esposo Fabricio y sus hijas, Emilia y Carmela, convirtiendo así el portal en un emprendimiento familiar. El blog se convirtió en un éxito en las redes, donde además de compartir sus conocimientos, puede sacarse las ganas de preparar lo que difícilmente podría realizar en eventos, como helados veganos o recetas sin azúcar ni harina. En 2020, el trabajo mermó considerablemente a causa de la pandemia, por lo que Mariana puso todo su empeño en un proyecto que tenía hace varios años entre manos y que por falta de tiempo no había logrado concretar, publicar su propio recetario. Marian la que cocina es el título del libro que habiendo llegado a las librerías hace menos de un año, ya va por la segunda edición. En él podemos encontrar más de 70 recetas que van desde snacks hasta un gran número de platos principales, pasando por acompañamientos para el té y las clásicas tartas y postres, entre los que se destaca el clásico que su abuela preparó hasta pasados los 90 años, la ambrosía. ¡Bienvenida! Pero qué linda manera de comenzar la semana. No por las cosas ricas que trajiste, sino por lo que sos, por esa energía, por esas ganas de cocinar y de mostrarle al mundo lo que haces sin secretos. Así te mostrás transparente y te gusta ser así con tus seguidores. ¿Crees que por eso lograste una rápida conexión con ellos? Yo creo que sí, tal cual. Bueno, primero, gracias por recibirme. Un placer estar acá. Sí, tal cual. Es mostrarme transparente, decir todo lo que sé, no guardar sus secretos y transmitirlo también. Hay una cosa muy importante. Podés saber mucho, podés ser buen cocinero, pero si no sabés transmitirlo de la manera correcta, al otro lado capaz que no le llega. Entonces, bueno, yo creo que descubrí mi beta ahí y sí creo que sé transmitir conocimiento y de una manera muy generosa, que es lo que más me repiten. Nunca pensé la estrategia de cómo transmitirlo. Solo se dio y bueno, y es la manera que todo el mundo pueda cocinar. Así que... Vos sabés que la repostería, Mariana, para mí es un misterio, ¿no? Porque yo cocino mucho, pero nunca hice tortas ni nada. Pero estaba mirando las imágenes que estábamos compartiendo en tu presentación y yo digo, estas son las únicas obras de arte literales que uno rompe... Sin culpa. Sin culpa. Para después, claro, para después disfrutarla. Totalmente. Porque es lo visual, bueno, con el gusto, ¿no? Sí. Muchas veces me dicen, ay, pero hace esa torta, te lleva tanto rato. Todo para que la coman en dos minutos. Nada me causa más placer que, obviamente, primero lo visual, que la gente ve qué linda y que después se coman y se mueran del placer de comer eso. Es como... Me encanta. No me importa nada que la torta la coman en dos minutos. Vos sabés que muchas veces las personas confunden, ¿no? Gastronomía con economía. Sí. ¿Verdad? Porque a veces se piensa que cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de grandes gastos de dinero también. Tal cual. Y muchas veces los cocineros, como tú, son los que desmitifican todo esto. Tal cual. Y te dicen, ¿no? No tiene nada que ver la plata con el buen comer. No tiene nada que ver. Podés hacer... Mirá, te doy un ejemplo clarísimo. Ayer tenía unos tomates medios ahí como ya muy maduros en la heladera y unos espaguetis de caja nomás. ¿No saben? Uno de los espaguetis más ricos que comimos con mi marido. Y la verdad que... Le dije, el otro día fue un restaurante y este plato más o menos podía salir 500 pesos. En casa, por nada. Y quedó espectacular. O sea, es verdad. Tal cual. Hay que desmitificar eso de que para comer rico o para comer espectacular hay que gastar mucha plata. No. La verdad que no. ¿Cuáles son tus...? Perdón, perdón. No, y lo transmito. Trato de transmitirlo también. Veíamos recién, vamos a hablar de obviamente este postre de hambresía, tu abuela, cuánto tiene que ver, la familia, cuánto tiene que ver en tu cocina. Y si te acordás, esos primeros recuerdos, no sé, me imagino como tratando de llegar a la pesada, metiendo mano, como se dice en la cocina. Bueno, mis primeros recuerdos son mi hermana. Yo tengo una hermana que es casi 10 años más grande que yo. Entonces, ella también cocinaba mucho y yo siempre estaba ahí. Me hacía como de ayudante. Y después mi mamá siempre cocinó. Entonces, la cocina y cocinar y probar y comer y los olores siempre estuvieron en casa. ¿Y la abuela? Y mi abuela, mirá, hay un tema que en el libro yo hablo de mi abuela con la ambrosía. Mi abuela no cocinaba nada y no le gustaba la cocina. Pero si había una cosa que hacía bien, era esa ambrosía que es una tradición familiar que nos encanta a todos. Es como un dulce de huevos con azúcar que se cocina mucho rato. Y a ella le salía espectacular. Y ella vivía en Paysandú, venía a Montevideo y venía con ese tarrito de ambrosía en el frasco de café. Y venía y todos moríamos por ese frasquito. Entonces, claro, esa ambrosía de mi abuela quedó como algo muy característico y muy representativo de ella. Entonces, ahora yo cada tanto la hago, está en mi libro y nada, me da como mucha emoción esa receta porque representa a ella que era una abuela amada totalmente. Mariana, ¿cómo definís vos el acto de cocinar? Porque la hermana Bernarda decía algo muy lindo, decía que cocinar es un acto de amor. porque este es un pensamiento muy egoísta. Yo creo que el primer acto de amor es hacia uno mismo porque uno tiene que estar satisfecho con lo que está cocinando porque le tiene que gustar primero a uno porque si a uno le gusta, le gustan los demás. Y ahí es cuando uno comparte. Pero creo que está ese primer momento en el proceso en la cocina en el que sos tú con los ingredientes y el primer satisfecho tiene que ser uno. Sí, totalmente. Por eso a veces no entiendo cuando hay gente que me dice yo no pruebo la comida. Yo cocino pero no pruebo. Pero ¿cómo no vas a probar? Lo más importante es eso, lo que decís tú. Comer, probar, obviamente uno tiene que estar contento y después el compartir. Y sí, comparto lo de la hermana Bernarda que cocinar sin duda es un acto de amor totalmente. Cuando estoy sola me cocino y sí, obvio que me hago comida rica también. Obvio. Quiero complacerme a mí misma pero sí creo que cuando cocinamos también es ese acto lindo de compartir y que los demás disfruten eso que uno cocina. ¿Cómo fue elegir estas 70 recetas? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Imagino difícil y que tiene una historia, una breve historia antes de cada receta. ¿Te gusta también compartir? Bueno, primero sí, elegir las recetas fue bastante difícil. Duró un tiempo ver cuál sí, cuál no. Lo que al final medio que hice fue la mitad de las recetas están en el blog, ya son publicadas, la otra mitad son recetas nuevas. Y sí, lo que hago es la introducción es algo que representa mi blog que cada receta tiene una introducción. Me parece re lindo ver de dónde viene la receta, hablando del acto de amor, ¿no? ¿De dónde viene la receta? ¿De dónde la saqué? ¿Si alguien me la pasó? ¿Si un amigo? ¿Si mi madre? Está buenísimo. Como que la gente cuando va a hacer la receta no sea algo tirado y suelto, sino que lo ponga en el contexto de dónde sale esa receta. Me parece re lindo, como que la gente me parece que lo cocina un poquito más con más cariño, ¿no? Sabiendo de dónde proviene. Yo me imagino que tu profesión, tu oficio, te lleva a concentrarte mucho en lo que estás haciendo y a veces pasa quizás que cuando uno está cocinando, está cortando, no sé, una cebolla, por el lo que sea, porque está siguiendo una receta o está inventando una receta y cuando quiere acordar ni siquiera está pensando en eso, está pensando en otra cosa porque a veces también la cocina, para quien la practica, también es una especie de terapia, me imagino. Total y completamente. El que cocina para la cena o para lo que sea, capaz que lo hace más rápido o más como en el momento, pero el que se dedica a eso, son horas y horas que uno está en la cocina y a veces, sobre todo, cuando hacemos esas cosas hay que cortar mucho cebolla, picar mucho algo. Es un trabajo como metódico, pero es como una, como, no sé, como una terapia y estamos pensando en nuestras cosas, en lo que pasó, en lo que no pasó. Es re lindo cocinar, es re lindo. Cuando estoy muy estresada, me encanta ponerme a cocinar algo que lo disfrute y como que tranquiliza y como se estresa, que es diferente al hay que cocinar para la cena, hay que cocinar algo rápido que hay que comer. Es como la otra parte de la cocina que es divina, divina. Es súper disfrutable la cocina, para mí, por lo menos. Y para la familia, porque ahí también en la presentación veíamos que no solo la familia de chico, en tu infancia, tuvo mucho que ver en esta pasión por la cocina, sino que también tus hijas y tu marido están también, como es una terapia familiar, entonces, contame, contame un poco con él. Tengo que decir que mi marido no cocina nada. ¿Se iba a mate algo? No. Poco, poco. Poco, poco. Conversa, por lo menos. Sí, conversa, conversa. Mis hijas sí, a mis hijas les gusta meterse, sobre todo a las más chicas les gusta meterse en la cocina. ¿Cuántos años tienen? Tienen siete y diez. También lo que pasa es que en mi casa es una cosa y yo tengo un taller, yo tengo una cocina, entonces, es como mi oficina, yo estoy mucho tiempo ahí, entonces, paso mucho tiempo sola también en la cocina, que me fascina estar sola. Amo ir a mi oficina, cocina, me encanta. Hasta ahora estuvimos hablando de sabores, ¿verdad? Pero también esta disciplina incluye el diseño. Sí. El diseño, lo visual, es muy importante. Totalmente. Esto es algo que tú has estudiado, estudiás, aparte de lo que tiene que ver con lo gastronómico, va todo junto, contanos un poquito. Mira, bueno, primero que nada, la pastelería es obviamente mucho más visual que la cocina salada, ¿no? Lo que tú decías, las tortas, todo eso, obviamente, entra mucho más por lo visual. Yo siempre fui muy como de las manualidades, de chiquita iba, clase de arte, clase de cerámica, todo de lo que sea manualidad. Entonces, esa parte de manualidad, obviamente se refleja en la cocina. Todos esos detalles, todas esas decoraciones, todo eso muy, muy detallista, se refleja. Pero no, eso yo creo que es algo nato que uno tiene, ¿no? Que sale. Mucha gente cocina dulce, pero sin embargo, no hace ese tipo de tortas altas con decoraciones porque tal vez no le sale, pero sí puede hacer ponerle unas cookies, algo más rústico. Entonces, con ese antecedente de que vos me hablabas de que chica ibas a... Sí. ¿Se dibuja una torta, por ejemplo, antes? Bueno, ahora pasa que van cambiando las modas lo que pasa. Ahora las tortas, no sé si vieron ahí, las fotos son como altas, como tienen un diseño más simple, pero cuando yo arranqué, que arranqué como a los 15, 16, hacer tortas infantiles, eran otras modas y esas tortas, ¿se acuerdan que eran todas con piquitos? Sí. Me acuerdo que a veces había... Como la torta rectangular con todo el dibujo. Es verdad. Y bueno, yo dibujaba a mano alzada, me acuerdo, con una manga, con un glase negro que hacía todos los bordecitos y era mano alzada. Yo copiaba una foto y copiaba y copiaba. Ahora, yo me acuerdo de una muñeca dentro de la torta y el vestido era todo. Todo, me pasaban horas con los piquitos de glase. Ya tenía brosa la torta, lo que me acordé. Pero sí, ¿se puede dibujar una torta, claro? No, no, pero digo, cuando hablo de dibujar, capaz que yo me exprese mal, estoy hablando de diseñar una torta en un papel, ¿no? Sí, sí, en un papel. Porque acá estamos hablando no solamente del diseño, estamos hablando de paletas de colores, porque la torta, la torta es como los bichos. ¿Viste que el bicho cuando es muy vistoso te dice, ojo conmigo que puedo llegar a... ¿no? Te avisa que si voy a una torta verde como la que estaba viendo y la lima, yo más o menos ya sé con qué me voy a encontrar. Sí, tal cual. Entonces digo, los colores me parece que también son importantes para que... Claro, como que hagas una torta así de lima y la hagas roja. Por eso. No coincide. Sí, se diseñan las tortas, obviamente. A veces, muchas tortas yo las voy haciendo y me va saliendo lo que me va saliendo. Obviamente, siempre tengo una idea a dónde quiero ir, pero a veces me dejo como correr la imaginación. Pero muchas veces, sobre todo cuando es una torta importante, por ejemplo, me acuerdo hace unos años que es una torta para el... para el cumpleaños de la reina de Inglaterra y entonces en la embajada me pidieron una torta para la celebración y era una torta de tres pisos enorme y la verdad que me pasé mucho rato dibujándola, viendo los colores, la paleta de colores, el diseño, la estructura, todo. Entonces, depende para qué. Sí, la torta es como una obra de arquitectura, te diré. Obvio. ¿Otros desafíos así importantes como ese que decís, lo que tengo que hacer y cuánto tiempo te lleva y demás? Bueno, así como esa torta es lo que más me ha quedado grabado, pero después si hay algún evento en particular o... Yo ahora no vendo más, no hago más... Yo tenía un servicio de catering y cocinaba mucho y a veces me pedían cosas muy específicas o para eventos importantes y si... Ahora ya no, ahora ya lo hago más por placer y eso. Bien, bien. Pero así como... Esa es la que más me quebraba porque fue, la verdad, fue una... ¿Y les gustó? Sí, les gustó. Les encantó. Había hecho como unas joyas de isomalta que es como un azúcar, no, no fue... La rompiste. Me encantó. Bien. Y la torta es como el cuadro, viste que el pintor siempre dice que a veces es muy difícil terminar un cuadro porque lo mirás y siempre haces un toquecito más. Un retoquecito más. Igualmente, yo doy talleres, ¿no? Y siempre le digo a las chicas cuando... A las chicas y a algunos... A algunos a veces pasa que son la mayoría de mujeres que vienen. Pero siempre les digo, cuando vean que casi está pronta, déjenla, déjenla. Porque si seguís tocando y tocando y tocando, la arruinás. Ya hay un momento que te pasas. Así que en un momento hay que ser perfeccionista, pero a la vez también hay que decir, basta, está linda, está perfecta, solo yo me doy cuenta de esas cosas. Entonces hay que saber poner un stop ahí y decir, listo. ¿Cómo llega este libro que tuvo mucho tiempo de trabajo? Dos años aproximadamente, ¿no? Dos años. Y lo otro que te quiero preguntar luego de ese proceso es para quién es ese, ¿no? Vos hablas mucho de que la gente del otro lado, el que capaz que le gusta cocinar pero es medio tímido, puede hacer cosas que ve nunca. Termina así en una fiesta o que se anime. Es posible porque además vos contás todos tus secretos. Sí. Pero bueno, contame un poco eso, ¿cómo llega este libro, el proceso? ¿Y para quiénes es este libro? Bueno, el libro, sí, fue un proceso largo de dos años, no solo porque es un libro bastante complejo, bastante completo, sino que además, bueno, familia, trabajo, pandemia, entonces me llevó un poco más tiempo del que esperaba. es un libro que le hicimos en conjunto con, que me ayudó mucho el Eti Costa, que es la fotógrafa y con ella estuvimos dos años, o sea, que fue un trabajo arduo. Y después, ¿para quién lo hice? Bueno, primero que nada, para mí, obviamente, el libro es para mí también, es como un gusto que me di, que no puedo creer cuando paso por una librería y está mi libro ahí, me da un orgullo y a veces no lo veo y esto no lo debería decir, pero mando a mis hijas a que pregunten. Pero está bien, es una estrategia. Es buenísimo. Y preguntá cuánto está el libro, cuánto se vendieron. Claro. Pregunta si está el libro de mal en la de cocina y ahí me escondo, me voy a acostar y ellas van a preguntar. Y está bien, es una forma de... Es tremendo orgullo, es tremendo orgullo y es irreal verlo acá, estar acá es irreal. Perdón, porque estuvimos hablando mucho de repostería, de pastelería, pero me pareció ver en alguna de las fotos también algún pan relleno, alguna... Sí, sí, sí. Había un par de platos salados. El libro es mitad salado, mitad dulce, porque mucha gente por la tapa se cree que el libro es todo dulce, además que yo soy pastelera, pero también soy cocinera y yo quiero que sea un libro hablando de a quién va dirigido a todo el mundo. O sea, de verdad, no saben la cantidad de madres que me cuentan que sus hijos lo leen. Me han contado que lo leen de noche para irse a dormir, que le piden el libro para eso. O sea, es un libro que va dirigido a todo el mundo porque es muy simple de leer y muy lindo y muy visual. Mucho salado porque yo quiero que sea un libro que la gente abre y a ver qué voy a hacer de cena. Tic, cena. ¿Qué voy a hacer de postre? ¿Qué voy a hacer para el té? ¿Qué voy a hacer para el cole y para los chicos? Entonces, que tenga como todo. Por eso es un libro dirigido a todo el mundo y tiene todo. Tiene todo, todo. La verdad que está completo. Un libro que deseas que se ensucie, ¿no? Para vos un libro bien usado. ¿Un libro bien usado de cocina cuál es? Sí. Está manchado. El que está nuevito ahí puesto en la biblioteca, no. Tiene que estar todo manchadito, usado. Que no te dé lástima que se manche, que se caiga una gota de aceite, un chorro de leche, no importa. Es como re lindo. Sí. Me encanta. Quiere decir que está bien usado. No, y es un libro que tiene un componente muy de madre, ¿no? Por los colores, hay como una cierta calidez. Sí. Me quedé con esa imagen de los niños leyendo el libro antes de irse a dormir. Es como una extensión de la maternidad. Sí, me encanta que me cuenten eso. El otro día filó una mía que tiene una hija chica que tiene 14 y estaba todo el libro con millones de marcadores de colores, esos fluos, que le ponen todo, 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 todo marcado. Y le dije, pero marcate todo. Le dije, me gustan todas, me dijo, la chica, ¿no? Entonces está, es re lindo eso, es súper lindo. Bueno, es que últimamente también para los que les gusta la cocina, la cocina se ha transformado en una especie como de taller y biblioteca, ¿no? Porque han salido muchísimos libros de autores nacionales, de diferentes, además dedicados a diferentes rubros, muchos de ellos dentro de lo que es la gastronomía. Y el libro pasa a ser parte de la decoración. Sí. No quiero saber si tu taller está muy ordenado o desordenado, porque a veces cuando uno está en el frenesí del trabajo, cuando dice, ¿dónde dejé el colorante azul? Mirá, mi taller es la perfección. Y eso, cada alumna que va o cada persona que va lo puede decir. Ah, Leti, no sos la única. No sos la única. Tengo todo exactamente en su lugar, como debe ser. Entonces yo, quiero, como decís, colorante, está acá en un carrito. Quiero el molde de silicona, este, está acá. Está todo perfecto en su lugar. No me gusta el desorden. Cocino el agua al mismo tiempo, no dejo todo acumulado en la pileta, desastre, no. Voy, cocino el agua. La verdad que me gusta ser muy perfeccionista, muy limpia, está todo siempre limpio, prolijo y tal. Me parece que eso refleja también un poco un buen cocinero, es la prolijidad y el orden. Eso tiene que estar. María, muchas gracias por haber venido, por estos minutos, por contarnos un poco de tu historia, por plasmar parte de esa historia, de ese camino en este libro que lo pueden encontrar en todas las libras. Y si no, van a ver a dos pequeñas que preguntan. Son las reponedoras. Están en alguna librería y ven a una niña que entra y pregunta, porque yo seguro estoy yo. Nos dice Katy que nos cuentes qué fue lo que trajiste. Ah, bueno, estas galletitas que no están en el libro son unas galletitas así, mis favoritas, de verdad, son de mis recetas favoritas, fáciles de hacer rápidas, están en mi blog publicadas, son unas galletas con manteca avellana, que es una manteca que se deja dorar y queda con un sabor... Petru, ¿qué pasó? Ay, me encantó. Hay una exclamación. Esa manteca cambia todo el todo. Sí. Y tienen chocolate semiamargo y tienen un poquito de sal marina en escamas por arriba que a ese contraste con el chocolate queda alucinante. A todos quieren. Creo que alcanza para todos acá. Ahora a todos les gusta el chocolate con sal marina. Nosotros como hicimos la entrevista, vamos a repartir. Y les cuento una cosa, son las favoritas de mis hijas, así que ayer las estaba cocinando y me decían, por favor, dejalas acá en casa, me las tengo que llevar. Así que hoy cuando llegue les tengo que hacer las galletas. Muy bien. Muchas gracias por esta visita. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, y en esta búsqueda de la perfección nos vamos de una perfeccionista, como me dijo Cati Gorbarán, con otra perfeccionista, Leticia. Vamos a la cocina de Leticia, por favor.